Cuando hablamos del segmento Patitas Saludables estamos hablando del doctor Diego González que ya está con nosotros para hablar de mascotas. Cuidado de mascotas. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Mucho trabajo? Sí, mucho trabajo. Gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cuáles son los errores, algunos de los errores más frecuentes que encontramos los veterinarios que cometen los dueños de mascotas. Porque, bueno, es reiterativo, ya lo hemos hablado antes, pero sirve porque el público se renueva, como dicen. Sí, sí, seguro. Reiterándolo. Se renueva y se amplía. Así que tenemos, según la última encuesta, 100.000 personas más que nos ven. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de estas cositas que siempre les decimos que no están bien y está bueno que lo sepan y el por qué también. Seguro. Así que, bueno, vamos a hablar de esos errores que frecuentemente se cometen. Bueno, que por cierto, son muchos errores. Sí, son muchos. ¿Qué la gente comete? Son cosas cotidianas que tienen que ver con situaciones que se dan en la casa, con medicamentos, con comida, que nos preguntan muy frecuentemente. Entonces, bueno, vamos a reiterarlo porque es importante. Perfecto. ¿Sí? Bueno, el primero de los errores es el tema que está relacionado con la alimentación, ¿sí? Con comida que para nosotros puede ser saludable, pero para ellos no. ¿Sí? Nos preguntan mucho. ¿Le podemos dar chocolate? Y esto es común a veces en Pascua o para la fiesta. Sí. ¿Le podemos dar leche? ¿Le podemos dar café? No. No. El chocolate y el café comparten sustancias, entre ellas la teobromina, que es una sustancia que es tóxica para el hígado y es muy nociva. Hay perros que se mueren, se pueden morir por la ingestión del chocolate. Ah, miramos. Cuanto más puro sea el chocolate, es decir, cuanto más el chocolate puro en su forma pura tenga, por ejemplo, el chocolate que tiene 75% de chocolate amargo es el más puro y es el más tóxico para los perros. O sea, ¿qué le puede dar? ¿Una grave intoxicación? Una intoxicación, una hepatitis. ¿Hepatitis? Sí. Le puede provocar una hepatitis. La leche, como hemos contado muchas veces, tiene un tipo de azúcar que no la pueden digerir los perros y les va a dar vómitos y diarrea. Bien. Entonces, como hemos hablado también últimamente del cuidado de cachorros, si se crían cachorros de forma artificial porque no tengan mamá o bueno, por circunstancias que se den, hay que darles leche deslactosada, pero no la leche de vaca común porque les hace mal. ¿Estos consejos son para mascotas en general, perros y gatos? Perros y gatos. Se comparten en las dos especies. Perfecto. Para las dos pasa lo mismo. Ya, alguna tiene alguna particularidad, pero en realidad es para las dos especies. Bien. La palta también es tóxica para los perros, ¿sí? Porque no la pueden digerir y, a ver, no los va a matar, pero les va a provocar vómitos y diarrea, ¿sí? La cebolla y el ajo sí tienen sustancias que pueden llegar a matarlos porque provocan, que se rompan los glóbulos rojos y provocan un tipo de anemia que es muy grave. Todo depende, obviamente. ¿Y la gente le da cebolla y ajo? O sea, que, pero que lo mezclen a la comida, imagino. Y a veces, por ejemplo, claro, a ver, no es que le vaya, salvo que el perro justo tenga una particular afinidad y que tengamos cebolla en la casa y se come un montón, pero a veces en la sopa que le dan los restos de sopa y cosas así, puede ir un poquito de cebolla. Claro, la sopa que hacen en casa, para los, digamos, dueños de casa, se le termina dando a la mascota. A lo mejor, si el perro es un perro grande, no le va a pasar nada, pero si el perro es un caniche, por decirte, por ejemplo, ya, aunque come un poquito de cebolla y, bueno, puede ser nocivo. Nocivo. Que tal vez no lo sea para un perro grande. Claro. Bien, porque también depende la cantidad, de la dosis que ingiera. Bien. Las uvas y las pasas también pueden provocarle daños hepáticos importantes a los perros. Bien. El alcohol, el alcohol, por supuesto, si nos puede intoxicar a nosotros, también los puede intoxicar a él. ¿La uva también? La uva, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, mirámos. Sí. Como te decía, el alcohol, si nos pueden intoxicar y emborrachar a nosotros, a ellos, con más razón, y sobre todo, en una menor cantidad, ya es tóxico para los perros. Bien. La carne cruda, que muchas veces nos preguntan, ¿le damos carne cruda o le damos carne cocida? Bueno, si se le da carne, tiene que ser cocida. ¿Por qué? Porque hay parásitos que viven en la carne cruda y que no se mueren si no la cocinamos o no la frisamos. Esa es la otra particularidad. O la tenemos por lo menos dos días en el freezer que mate todos los bichitos que pueda tener, o la cocinamos bien cocida. Y bien cocida es cocida tipo suela, no jugosa. El síndrome uremicomolítico que le da a los humanos. ¿Le da también a los...? Sí, les puede dar. Es por un tipo de bacteria que se llama Escrichia coli. Sí. Es de un tipo de cepa. Bueno, a los perros también les puede dar. Perfecto. Sí. Bien. Entre otras cosas, por ejemplo, la toxoplasmosis, de la cual hemos hablado y que es tan famosa y les da mala fama a los gatos, a los perros también les puede ocasionar problemas. Y se pueden contagiar de comer carne de vaca cruda, carne de cerdo cruda. Bien. Por eso es que es tan importante. Estamos hablando de carne cruda. Carne cruda. Específicamente. Carne cocida, digamos, no generaría problemas. Si está bien cocida, como te decía, tipo suela, no hay drama. Pero carne jugosa no se muere lo que pueda tener adentro. Bien, bien, bien. Tanto esos parásitos como son los toxoplasmas como otros que pueden tener. O sea, resto de asado. Generalmente mucha gente come asado jugoso. Ese tipo de asado no. No, tiene que estar mejor cocido. Bien. El huevo también puede caerles mal si está crudo. ¿Sí? Por esto de que tiene una bacteria, la materia fecal de la gallina, de las aves, puede tener una bacteria que se llama el salmonela, que así como es tóxica para nosotros también lo es, tóxica, es peligrosa para nosotros, también lo es para los animales. Bien. Para los perros y los gatos. Por eso es que si le damos huevo, tiene que estar cocido. Perfecto. ¿Sí? Los restos de comida, en general, hay que tener cuidado. O sea, si no lo comemos nosotros, ¿por qué dárselo al perro? El perro no es un basurero. Bien, bien. ¿Sí? No puede reciclar. Y muchas veces los restos de comida que tengan huesos son tóxicos, son peligrosos porque esas astillas de hueso, ellos las trituran y pueden provocarle perforaciones en los intestinos, bolos fecales, entre otras cosas. Bien. Bien, como dice ahí, los huesos son tóxicos, son peligrosos, perdón. Y las golosinas, hay un tipo de azúcar o de edulcorante que se llama xilitol que los perros no lo pueden digerir y que también les resulta nocivo. Bien. ¿Sí? ¿El huevo duro, el huevo pasado por agua? No hay problema porque está cocido. Bien. Y de ahí se mueren las bacterias que pueda contener. Bien. El problema es el huevo crudo. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y las golosinas, te muestro ahí, hago hincapié porque tienen un tipo de edulcorante que también es tóxico para nuestras mascotas. Perfecto. Bien, entonces no hay que darles de ningún tipo. Aparte, es raro que les guste, pero si les gusta porque algunos perros se comen todo, puede resultarles peligroso. Generalmente cuando estamos hablando de mascotitas chiquitas a lo mejor que acompañan a los bebés, a los nenes, a los pequeñitos de la casa, los nenes le dan. Y sí, puede caerse y... Claro. Y bueno, por ejemplo, los chupetines se pueden comer el palito y les puede provocar una obstrucción. Sí, 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 sí. Entonces ese es uno de los... es otro peligro aparte del azúcar. Bien. Bien. ¿Seguimos? Seguimos con otra plaquita de algunos de los peligros, de los errores que podemos cometer en las casas. Bien. Que no está bueno tenerlo en cuenta. Automedicar. Esto de automedicar. Es muy común entre los seres humanos que nos automediquemos. Muy común. Y eso que tenemos podemos... Así terminamos en el hospital también. Claro, así terminamos en el hospital, tal cual. Bueno, a los perros nos pasa lo mismo que así terminan en la veterinaria. Porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Exacto. Que no es bueno para... Aunque terminen en la veterinaria, no es bueno para los doctores. No, porque a veces pasa que llegan con cosas que son insalvables. Ajá. Entonces, por ejemplo, como dice ahí, la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac, entre otros, muchos antibióticos, entre otras cosas, pueden provocar trastornos serios. Desde gastritis hasta insuficiencias renales, enfermedades renales graves que son irreversibles. Entonces, cuando se podría haber evitado... Y muchas veces nos pasa que nos consultan por teléfono o por WhatsApp, que es muy común, y me dice, tiene tal cosa, ¿qué le doy? Yo les... Se enojan porque les digo que no lo pueden medicar por teléfono. Y cuando lo traen a la veterinaria, realmente el perro tenía otro problema. Otra cosa. Lo que la persona estaba interpretando como que era un síntoma, no era lo que realmente tenía. Perfecto. Perfecto. Ese es el problema de que quieren medicar, que entienden mal e interpretan mal. ¿Se enoja a la gente? Sí. Sí, yo les digo, mirá, viste que vos decías que tenía vómito. No, no era vómito. Era tos, por ejemplo, entre otras cosas. Claro. Como uno de los ejemplos. Doctor, pero recetame ya, doctor, decime algo. Claro, no, no. ¿Qué le doy? No, pero es que imagínate que a veces nos equivocamos nosotros, como nos medicamos a nosotros mismos, y eso que entendemos y sabemos si nos duele la cabeza o nos duele algo. Y nos equivocamos. Claro. Más con un perro que cuesta a veces entender lo que les está pasando. Seguro. No lo entiende el dueño del animal, de la mascota. Tiene que verlo el doctor porque sí o sí lo tiene que revisar. El perro tampoco le va a decir si me duele. Entonces sí o sí lo tiene que revisar obligatoriamente. Exactamente. A veces una cosa es que muestre, por ejemplo, que no apoyo una patita, que obviamente puede ser por dolor, pero otra cosa es que esté raro, como a veces me dicen, y que interpretan que está raro por un motivo y le dan cierto medicamento que no sirve para nada y hasta a veces genera complicaciones. Perfecto. No, y ¿por qué también? Porque a veces puede estar bien pensado el medicamento, pero la dosis no la saben y se pueden equivocar y lo terminan intoxicando por una sobredosis de lo que le tenían que dar. Y nos ha pasado mucho que por darle una sobredosis han terminado muertos ciertas mascotas. Y los gatos son todavía más susceptibles que los perros. O sea, una mínima dosis mal indicada puede matarlos. Así que con más razón no hay que automedicarlos. Bien. Sí. Bueno, en esta plaquita lo que vemos tomado del Instagram de la página de toxicología veterinaria, bueno, son algunas sustancias que podemos tener en nuestras casas. No quiero dar marcas, pero bueno, ahí se ven. Sí. Para no tener problemas, pero bueno, la imagen que sale de la latita negra con rojo es un fluido muy conocido que usado para desinfectar desde hace muchos años que es tóxico. Bien. Bien. No digo que sea malo, pero bueno, para los animales sí, si le pasan la lengua al piso que tiene este fluido se pueden intoxicar. Perfecto. Entonces hay que tener cuidado que si se usa, se use sacando a las mascotas del lugar hasta que esté bien limpio y se haya evaporado y ya no queden restos de ese residuo, de ese medicamento, perdón, en el ambiente. Perfecto. El paracetamol usado en bajas dosis, que bajas dosis lo indicamos los veterinarios y sabemos cuál es la dosis, puede ser terapéutico, es decir, puede ser útil en perros. En gatos es totalmente tóxico. Cualquier dosis es tóxica en los gatos porque no lo pueden metabolizar. Bien. En los perros la dosis que usamos es mínima, por eso directamente ni lo usen porque lo pueden matar. El ibuprofeno que está ahí, el de la cajita, esa es una marca, pero bueno, hay varias. Sí. También es tóxico, es totalmente tóxico para perros y gatos. Directamente no lo usamos porque provoca insuficiencia renal y gastritis. Terminan vomitando sangre por tomar eso. Es grave. Sí, es grave. Por eso te he contado que es grave. Claro. Los lirios, las flores de lirios, para los gatos son tóxicas porque también provocan problemas renales. Bien. ¿Por qué me preguntás? O ¿por qué está puesto ahí? Porque cuando es la época de los lirios, en muchas casas hay, y hay gatos que les gusta y se lo comen. Ah. Y bueno, después vienen los problemas. Y después vienen los problemas. Para el gatito. Para los gatos, sí. Para los perros es raro que se lo quieran ingerir. Bien. Bueno, los piretroides, como sale ese que sale en la imagen del medio de azul con verde, marca conocida, no la vamos a nombrar, pero bueno, entre otras, que son los venenos que se usan como insecticidas en las casas, también son tóxicos. Entonces, hay que tener cuidado porque si bien se indican para matar los bichitos que puedan tener, como pulgas, garrapatas y otro tipo de ácaros, son tóxicos. Entonces, cuando fumiguemos el ambiente, nuestras mascotas no tienen que estar ahí. Hay que sacarlas del lugar, fumigar. Nosotros también tenemos la precaución de usar barbijo, usar mascarilla y lentes, ¿sí? Y hacerlo con el viento a nuestras espaldas para que si las pulverizaciones, las micro gotitas de la fumigación no las vayamos a aspirar, sino que vayan para el otro lado. Bien. Y ventilar luego el ambiente. Perfecto. Sí, eso es importante. Y la otra imagen son los productos, por ejemplo, de aromaterapia o los desinfectantes que nos llegaba a leer. O los desinfectantes que si también a veces no son nocivos para nosotros, hay personas que son más susceptibles que otras y más alérgicos que otros a ese tipo de sustancias. Bueno, más allá de eso, de esa susceptible individual, para las mascotas también lo son. Y a veces nos pasa que nos cuentan, está estornudando, está estornudando y cuando empezamos a charlar y a preguntarle qué hay en la casa, muchos tienen o ponen saumerios o ponen los aromatizantes en aerosol, que para esa mascota no es que sea malo, pero para esa mascota tal vez sí. Claro. Entonces, al anularlo, probamos una semana sin nada de eso y se les pasan los estornudos. Bien. El estornudo como algo leve, pero a veces puede pasar a mayores. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso también. Bien. Entonces, una de las causas, por ejemplo, que puede observar el perro cuando estornuda de manera constante. Exacto. Sí, o los gatos también. O los gatos. Si están estornudando mucho o le lloran los ojos, puede ser una causa de que haya algún alérgeno en el ambiente o vapores que estén provocando esa situación. Bien. Bien. El otro error que encontramos es que, como un poco hablábamos lo de la automedicación, a veces creen que están envenenados porque tienen síntomas que se asocian con el envenenamiento, como puede ser el vómito, y creen que están envenenados y le dan algo para el envenenamiento, fórmulas caseras que por ahí buscan. No terminan envenenando más. Sí, que buscan en Google lo que le contó el vecino. Por ejemplo, que le dan leche, que le dan aceite, que le dan agua con jabón. Bien. ¿De dónde salió eso? No sé. Claro. ¿Agua con jabón? Sí, me han contado. De lo visto. Bueno. Me han contado los mismos dueños. Bueno. Y a veces el problema de darle eso... Leemos mucho y mal. Sí. El problema de darle eso es que a veces por hacerlo a las apuradas y se hace mal, el perro se aspira, se le va, en vez de ir al estómago, va a los pulmones y termina con una neumonía porque se tragó el líquido con agua con jabón o el aceite, que también es re grave, o la leche. Entonces, nada de eso sirve para el envenenamiento. Primero que hay que saber si realmente está envenenado, porque eso es lo otro que te contaba y está relacionado recién. Creen que está envenenado porque tiene vómito hace dos días. Y en realidad, si estuviese envenenado hace dos días, ya se hubiese muerto. Bien. Los síntomas del envenenamiento son agudos, son en el momento y en media hora, generalmente cuando están envenenados o se mueren. Y si no se murieron en media hora y hace dos días que está vomitando, es otra cosa. Pero no sirve darle agua con jabón, leche o aceite. Es más, por ejemplo, para cuando son venenos, los aceites o la leche pueden hacer que el veneno se absorba más y se intoxique más y se agrave esa intoxicación. Entonces, si creen que está envenenado en el momento, llamen a... Depende de la hora, si es el servicio de emergencia o van a la veterinaria más cercana y que lo atiendan en el momento. Pero no lo automediquen con cosas que creen que los pueden salvar porque a veces son peores. Perfecto. Bien, ¿cómo se induce la placa? Digo, ¿cómo se induce el vómito? Bien. A ver, lo de inducir el vómito, ya te contesto, pero también hay que tener cuidado porque si bien lo de inducir el vómito puede ser útil en algunos venenos, también puede ser contraproducente. Bien. Porque hay ciertas sustancias que reurgitadas, es decir, cuando las vomita, le hacen, le queman el esófago al perro cuando las vuelve a vomitar. Bien. Entonces es peor inducir el vómito. A veces lo que hay que hacer es colocar, depende de la sustancia, un neutralizante que caiga en el estómago y que neutralice todo ahí, pero no hacerlo vomitar para que vuelva a pasar por el esófago y lo queme otra vez. Entonces, en caso de querer inducir el vómito, se puede hacer con agua oxigenada de 10 volúmenes, se mezcla con partes iguales de agua, se le puede poner sal también y se le da, bueno, en realidad depende de la cantidad, el tamaño del perro y del estómago, la cantidad que se le da. Bien. Perfecto. Pero más o menos son 20 mililitros que se le dan de agua oxigenada con agua, en partes iguales, y se le puede poner una media cucharadita de sal debajo de la lengua, que también eso los puede inducir a vomita. Perfecto. Perfecto. Bien. Pero, por ejemplo, a ver, generalmente cuando están intoxicados, con los fosforados o los piretroides, muchas veces tienen vómito, naturalmente por la intoxicación, entonces podemos llegar a ver qué es lo que comieron que les hizo mal y no hace falta seguir haciéndolos vomitar. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, otra cosa que a veces hay que tener en cuenta porque hay perros que naturalmente se lo comen es el jabón. El jabón. He visto muchos perros que les gusta el jabón y, bueno, van y se lo comen, sobre todo los perros, y lo he visto, perros que estaban a dieta porque estaban gorditos. Claro. Y los mataban de hambre pobre y se comían el jabón del baño. No hay que matarlos de hambre a los perros. No, no. Hay que darle. La dieta. Digamos, una dieta reducida. La dieta. Alimento reducido. Avalado por el veterinario que les explicamos cómo ponerlos a dieta. Usted va al doctor González y el doctor González le va a decir qué es lo que le tiene que hacer. Exactamente. Así tengo otro. No, vaya el doctor González. No, todo bien con los demás colegas. Pero en realidad tiene que haber un asesoramiento veterinario. Les explicamos cómo ponerlos a dieta. Ayer lo charlaba con los dueños de una gatita que, bueno, estaba gordita. Le estaban dando mucho de comer. Y les explicamos cuál era la ración que debía comer. Pero si de darle comer 100 gramos le tenían que dar de comer 20. No pasar de los 100 a los 20 de golpe porque la gatita se va a volver loca. Hay que ir reduciendo gradualmente. ¿Bien? Claro. Si los hacemos pasar hambre, bueno, va a pasar esto que se van a comer cosas que no son saludables. Sí, y busca, y busca, y se sube a la mesa y va, y busca a la heladera. Bueno, todo eso. Bueno, ahí hay distintos tipos de químicos. No solamente jabón. Tenemos, bueno, jabón de la ropa, las cremas que también algunos perros se lo pueden comer. Bien. Entonces, todos los productos que usamos para la limpieza son nocivos si los ingieran. Entonces, hay que tener cuidado porque, a ver, normalmente no se lo comen, pero hay perros que lo pueden llegar a hacer. Entonces, lo ideal es que no queden a la altura de ellos para que no tengamos problemas. ¿Sí? Perfecto. Como cuando tenemos un nene chiquito en la casa de 3 añitos que puede llegar a tocar y meter los dedos en el enchufe o ingerir sustancias que estén a su altura. Uno tiene cuidado en que todo esté arriba de la altura del nene. Bueno, en el perro lo mismo. Exactamente. Y si tenemos perros y gatos en la casa, que los gatos son de trepar a los estantes, bueno, también tener cuidado. Porque los gatos a veces tiran las cosas y el perro abajo se los... Exacto. Exacto. Se complotan. Bien. ¿Tenemos otra plaquita? Creo que era la última, si no me equivoco. Ah, bueno, sí, queda una más. Y esta está relacionada con lo de darles medicamentos, ¿bien? Que es el otro error que a veces pasa, que lo ven enfermo, lo ven raro, pero esperan que se les pase solo. Parece gracioso, pero nos pasa muchas veces que vienen perros en un estado de algún proceso de enfermedad avanzado y les preguntamos, ¿por qué no lo trajiste antes? Y nos responden, porque esperaba que se les pase solo. O sea, no se les pasan solos la mayoría de las cosas. De hecho, el problema es que con las mascotas muchas veces les están pasando cosas antes de que nos demos cuenta a nosotros. Y cuando ya nos dimos cuenta es tarde, sobre todo con los gatos, porque los gatos esconden los síntomas. Para los animales en la naturaleza mostrarse enfermo es mostrarse débil. Y mostrar debilidad no es algo bueno en la naturaleza. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. Si ya lo vemos mal, seguramente han pasado dos o tres días que viene con algún proceso y recién nos estamos dando cuenta ahora. Entonces, si encima seguimos esperando que se le pase solo, vamos a estar complicados para poderlo ayudar. Bien. Doctor, ¿qué hago con mi perrito que le gusta mucho comer? ¿Huesos de pollo, pero le hace mal? Huesos de pollo, ya dijimos, le hace mal. Sí, le hace mal de cualquier tipo de hueso. Al perro le puede gustar, pero nosotros somos los que le damos el hueso o no. Entonces, no le den huesos de pollo. Bien. Bien. De última, le pueden dar carne de pollo, pero no el hueso. Cocida. Y la cocida. Ya lo dijo el doctor. Carne, cocida de pollo. Huesos, no. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Doctor, dice, ¿se le puede dar novalgina cuando tiene fiebre? Primero, hay que determinar que el perro tenga fiebre. ¿Cómo determina uno que el perro tiene fiebre? Y segundo, novalgina no, dijimos. La novalgina la usamos, pero en una dosis adecuada. Bien. Que eso lo sabemos nosotros los veterinarios. Claro. Entonces, ¿se puede usar novalgina? Depende. Pero, por ejemplo, en general, yo aprendí a no usarla para la fiebre, si bien le va a bajar la fiebre. Porque hay que saber por qué tiene fiebre. Si le bajamos la fiebre, vamos a ocultar un síntoma, que es justamente la fiebre que nos está diciendo de algo que está mal, que es un proceso infeccioso. Entonces, vamos a tapar el cuadro. ¿Y es fácil de determinar la fiebre en el perro, por ejemplo? Y hay que ver, por ejemplo. Con temperatura, digamos. Hay que tomar la temperatura vía rectal. Es la única forma. En el recto del perro, ¿bien? Con un termómetro. Es la única forma. Eso de que se le seca la nariz, de que los vamos a notar calientes. Tengamos en cuenta que la temperatura normal de ellos es más alta que la nuestra. Es entre 38 y 39 grados. Entonces, siempre van a estar un poquito más calientes que nosotros. Y a veces ahora, en esta época, que nosotros tenemos las manos frías y las tocamos y las notamos más calientes, nos parece con más frecuencia que pueden tener fiebre. Y en realidad, no. Les tomamos la temperatura y está bien. Entonces, la temperatura, objetivamente, se toma con un termómetro en el recto. ¿Bien? Perfecto. Y quien decide si se le da no valgina o no, somos los veterinarios. Yo, particularmente, no la indico para bajar la temperatura. La indico como analgésico en contados casos. Perfecto. Porque si le da no valgina, le va a bajar la temperatura, pero el proceso infeccioso, la infección va a seguir. Y si no se le da un antibiótico adecuado, va a empeorar cada vez más. Entonces, depende lo de si se le puede a no valgina. Bueno, muy bien. Doctor, las vías de comunicación y por dónde debe encontrarte las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Veterinaria San Martín de Porres. Pueden llamarnos al teléfono fijo que es el 426 38 27. Bien. O el celular, el 155026173. Trabajamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por la mañana de 9 a 12.30. Perfecto. Ahí está. Ese es el frente de la veterinaria y el doctor. Una enorme imagen del gatito y también del perrito lo encuentran. Y el teléfono de emergencia. El teléfono de servicio de emergencia que, como dice ahí, funciona de lunes a viernes de 9 de la noche a 9 de la mañana, los domingos y feriados a las 24 horas y los sábados desde las 2 de la tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. El próximo martes estamos nuevamente. Si Dios quiere. Bueno, segmento Patita Saludable del doctor Diego González por Dinámica. En un ratito seguimos con más info. Ya volvemos.